Música Hace 17 años, la ciudad de Nueva York fue testigo de uno de los atentados terroristas más grandes en la historia de Estados Unidos. A las 8.46 de la mañana del 11 de septiembre de 2001, un vuelo de American Airlines, que salió de Boston con destino a Los Ángeles, se estrelló entre los pisos 93 y 98 de la Torre Norte del World Trade Center y 17 minutos después. A las 9.03 minutos, otro vuelo de la misma aerolínea se impactó entre los pisos 78 y 84 de la Torre Sur. En esos momentos, había entre 5.000 y 7.000 personas en cada una de las torres. Minutos después, el vuelo 77 se impactó contra el lado oeste del edificio del Pentágono y el vuelo 93, con 37 pasajeros a bordo, se estrelló cerca de Shankville, Pensilvania. Tras este atentado, miles de personas quedaron atrapadas bajo los escombros, entre los que se encontraban rescatistas, extranjeros, indocumentados y transeúntes. Actualmente, en el lugar en el que se encontraban las Torres Gemelas, se ubica el Museo del 11S, que se construyó como un memorial para conmemorar a las víctimas. Con información de Caroline González, Notimex.